Buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a seguir revisando el sistema filiatorio chileno. Hemos dicho que venimos haciendo una serie de videos que van a relatar cómo es prepararse para una prueba de filiación de materia de derecho filiatorio y habíamos quedado en la cédula cuatro, ¿No? Motivos por los cuales se crea la ley diecinueve mil quinientos ochenta y cinco en materia filiatoria. En Chile el término del gobierno militar en el año mil nove ochenta y nueve se produce una reforma a la constitución política que agrega un inciso al artículo quinto de la constitución. Esta es una oración final que introduce en el derecho interno a nivel constitucional una cláusula clara de incorporación de los tratados de eh derechos humanos, ¿No? Eh el famoso artículo quinto, inciso segundo, eh nos permite de alguna forma, eh como dice acá, es deber de los órganos del estado respetar y promover tales derechos garantizados en esta constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, ese es el inciso que se agrega. De esta forma se incorpora el derecho internacional de derechos humanos a la constitución. Como el estado chileno había firmado eh y ratificado los tratados de derechos humanos que garantizan la igualdad de las personas y la no discriminación en razón del nacimiento, hubo que eh reformar el sistema afiliativo para hacerlo concordante con los derechos establecidos en dicho instrumento internacional. Entre los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran eh está la convención de derechos del niño que contiene una norma expresa según la cual los estados firmantes se comprometan a adaptar su legislación interna a los contenidos de la convención. acorde a la situación descrita el gobierno del presidente Patricio de un presente un proyecto de ley el mensaje ciento noventa y ocho guión tres veintiséis el nueve de agosto de mil mil novecientos tres que reforma completamente el régimen de filiación bajo la idea de establecer en definitiva la igualdad buscada ¿No? De derechos entre hijos independiente si estos nacen dentro o fuera del matrimonio de sus padres. El mensaje se refiere eh expresamente a esta situación y dice que una de las causas eh por las cuales el proyecto eh se somete a consideración es sustituir ¿No? El régimen filiatorio actual vigente por otro que termina con las de de diferenciaciones entre hijos legítimos e ilegítimos y que establece un trato igualitario para todos los hijos cualquiera sea la situación jurídica entre sus padres al momento de la concepción o del nacimiento. Como desde vuestro conocimiento el régimen de filiación actual es por el contrario muy discriminatorio en la medida que clasifica a los hijos en legítimo y legítimo según si han nacido dentro fuera del matrimonio estableciéndose marcadas diferencias de trato para una categoría y otra. Lo anterior transgreda abiertamente el principio constitucional que reconoce y asegura la pena igualdad de todas las personas ante la ley y viola el mandato contenido de la carta fundamental que expresa que en Chile no se podrán hacer diferenciaciones arbitraria ni por ley ni por autoridad alguna. Las discriminaciones que nuestra actual legislación contiene en materia de filiación además son contra los principios contenidos en las diversas convenciones internacionales sobre derechos humanos. El proyecto tardó cinco años en la tramitación ya en definitiva y en el veintiséis de octubre de mil nueve noventa y ocho se convierte en ley de la república. La diecinueve mil quinientos ochenta y cinco entra en en vigencia, ¿No? O a regir el veintiséis de octubre de mil nueve noventa y ocho. Ahora nos vamos a referir al principio de igualdad, cuáles son sus fuentes legales, eh, y la justificación en materia filiatoria. Lo primero es que qué se entiende por igualdad. La Corte Suprema ha señalado que la igualdad consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y que por el contrario no deben conceder sus privilegios ni imponer sus obligaciones a unos que no beneficien o graben a otros que se hallen en condiciones similares. Esto significa que ninguna persona es superior o inferior a otra en dignidad y derechos, lo que implica que nadie puede ser discriminado. La igualdad se expresa en dos dimensiones. La primera es que se debe corregir la desigualdad de derechos. Producto de situaciones que deberían de causas naturales o de la realidad social, ¿no? Que es, eh, como definíamos al principio, eh, tratar desigual a los desiguales, ¿no? Y de otra debe eliminar toda diferencia arbitraria o discriminación. Una diferenciación es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo o si carece de una relación razonable y proporcionalidad entre los medios empleados y el gentil. Por tanto, las diferencias establecidas entre personas en razón del nacimiento son completamente discriminatorias y arbitrarias porque no son justificables y antestan contra el principio de igualdad. ¿Cuáles son las fuentes legales de esto? Eh, bueno, la, el principio de igualdad se encuentra establecido en la carta fundamental, eh, de la república de China, en el artículo primero, en el artículo diecinueve, número dos, ¿no? El artículo primero nos dice que todas las personas no hacen iguales, o perdón, libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Y el diecinueve nos dice que la constitución, la constitución asegura a todas las personas, número dos, la igualdad ante la ley, en sí, no hay persona, ni grupo privilegiado, ni la ley, ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. En materia filiatoria, la justificación viene a dar, en definitiva, por lo que habíamos, eh, ya esbozado, que la ley diecinueve mil quinientos ochenta y cinco deroga todas las disposiciones que regulan la afiliación y establece una nueva normativa inspirada en el principio de igualdad. Prueba de ello es que el artículo treinta y tres del código civil dice que la ley consigue iguales a todos los hijos, ¿ya? Esta declaración requirió de la eliminación de la denominación de hijos legítimos, ilegítimos, y naturales, y ahora solo con determinada afiliación se adquiere el estado civil de hijos, determinada la persona, así el artículo treinta y tres del código civil lo dice. ¿Qué ocurre con las personas que la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley tenía la calidad de hijos naturales? Bueno, de acuerdo con el artículo primero transitorio de la ley diecinueve mil quinientos y cinco, dice que pasa para tener derechos que la ley establece para todos los hijos, ¿no? La nueva ley, todo aquel que tenga determinada afiliación respecto a determinada persona establece una relación de parentesco con la familia del padre o madre reconociente, y tendrá derechos sucesorios respecto de sus ascendientes independientes de si sus padres han contraído matrimonio o no. En la legislación derogada los hijos naturales eh no tenían abuelo, ya lo habíamos revisado, ni derechos en la asociación de esto, debido a que la afiliación natural producía eh un parentesco limitado entre el hijo y el padre o madre que lo reconocía. Así lo decía el dos siete cuatro actualmente derogado. Con respecto a la patria potestad, no encontramos que esta puede ser ejercida, ¿no? Respecto a todos los hijos menores no emancipados, independiente de si se nace dentro o fuera del matrimonio. Es un derecho que solo correspondía al padre legítimo, y a falta de este a la madre en la legislación anterior. El padre natural no tiene eh no tenía la patria potestad y era necesario nombrar un tutor o curador para la administración del bienes del hijo natural. Como señala el profesor Álvarez, esta ley saca eh a la patria potestad de la espera del matrimonio y de la legitimidad para sentarla a la inversa de la tradición romana en el campo exclusivo de la afiliación de la relación entre padre e hijo aun cuando eh sea respecto a los bienes del hijo. En relación a los alimentos todos los hijos de la afiliación determinada lo decíamos ya eh tienen derecho a alimentos de sus padres así como los tienen los ascendientes que hayan reconocido voluntariamente a sus hijos, ¿no? eh se suprime la clasificación de los alimentos entre congruos innecesarios, quedando solamente una sola clase de alimentos, los congruos. Así lo dice el tres veintitrés del código civil. ¿Qué pasa con las personas que habían obtenido alimentos necesarios por sentencia judicial o transacción aprobada por la justicia? Eh bueno, las pensiones se mantienen hasta el término conforme a la norma respectiva del artículo dos transitorio eh y además podrán solicitar la adecuación de la pensión alimenticia decreta. En materia sucesoria se producen cambios profundos, ya lo decíamos, al eliminarse las categorías de hijos legítimo eh legítimo y establecerse que todos los hijos de la filialización determinada tienen iguales derechos, lo que provoca importantes efectos, solo hay un tipo de orden sucesorio, ¿no? Eh independiente si hayan sido matrimoniales o no matrimoniales. Eh se derogan los nueve noventa y uno nueve noventa y tres del código civil que contenían eh lo que se llamaba orden de sucesión irregular. Los órdenes de sucesión de todo causante son los siguientes, los hijos, los ascendientes, y del cónyuge, los hermanos, de los colaterales, y del hijo. El primer orden de sucesión de los hijos, estos excluyen a todos los otros hereros, a menos que hubieran cónyuges sobrevivientes, situación en que concurría con los hijos, ¿no? Es decir que todos los hijos eran cabeza de orden y no se pasa al segundo orden si no hay si hay un hijo de expiliación determinada o un descendiente de este. En virtud del derecho de representación eh puede representarlo, ¿no? Todos los hijos de expiliación determinada siguen siendo asignatarios forzosos y legitimarios para la cuantía, pero la cuantía pasa a ser la misma para todos los hijos. Todos los hijos gozan de iguales derechos en cuanto a legitimarios siempre que su filiación se encuentre determinada. cada uno lleva una legítima rigorosa afectiva eh todos pueden representar a su padre o madre en la asociación de sus ascendientes o tíos. En consecuencia, como decíamos, la representación opera en todo tipo de descendencia, sea esta matrimonial o no matrimonial y opera en la representación en la descendencia del difunto hijos y nietos y de los hermanos del causado. En consecuencia, la totalidad de las discriminaciones en maderas asociaciones se eliminan, equiparando los derechos entre los hijos de un mismo padre o madre, de filiación determinada, nacidos dentro o fuera del Madrid. Y terminamos con eh la cédula cuatro. Ahora vamos a hablar de el principio eh de interés superior del niño, niña, adolescente. Eh lo primero que sabemos que este principio se ha ido incorporando a nuestra legislación de manera paulatina eh para hacer hoy el principio fundamental de la legislación que rige el derecho de niños, ¿No? Es así que con fecha veintisiete de octubre de mil nueve noventa y nueve entraron en vigor las leyes diecinueve quinientos ochenta y cinco, que es la que hablamos, más la diecinueve seis veinte, que modifica el sistema afiliativo de adopción y la adopción de menores respectivamente. Al analizar la ley la ley diecinueve mil quinientos ochenta y cinco, se constata que acoge y establece en forma explícita el principio normativo del interés superior del niño, llenándolo así en el dos cuatro dos inciso dos del código civil ubicado en el título noveno de los derechos de obligación de los padres e hijos, y en los artículos dos veintidós, inciso segundo, dos veinticinco, inciso tercero, dos veintinueve, inciso tercero, dos tres cuatro, inciso tercero, dos cuarenta, inciso segundo, dos cuarenta y cuatro, inciso tercero, dos cuarenta y cinco, inciso segundo, dos seis ocho, inciso segundo, y dos siete dos, inciso segundo. Por su parte, la ley diecinueve mil seis veinte, eh, lo establece explícitamente al señalar que en su artículo primero, la adopción tiene por objeto velar por el interés del adoptado, ¿no? Reiterando los artículos tercero y quince, inciso tercero, posteriormente la nueva ley de matrimonio civil, también señala que uno de sus principios informadores, el artículo trece, en uno del cual las materias reguladas por la ley deben ser resueltas cuidando, proteger siempre el interés superior de los hijos. Lo reitero así también el artículo veinticinco, inciso segundo, el cincuenta y tres, el reintiséis, el veinticinco, inciso segundo. También se incorpora este principio a la ley que crea los tribunales de familia diecinueve mil nueve seis ocho. Dice el artículo dieciséis, eh, inciso segundo, eh, el interés superior del niño, niña, adolescente, es el principio rector que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su consideración. Por último, la veinte mil cero ochenta y cuatro, eh, que establece, eh, la responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, incorpora también en su artículo segundo, que dice que en todas las actuaciones judiciales administrativas relativas a procedimientos de sanciones medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior de la del adolescente, que se expresan al reconocimiento y respeto de sus derechos. Como podemos ver, eh, también el lenguaje de la ley ha ido cambiando, las normas que regulan la afiliación y la adopción se refieren a interés del niño, comprendiendo dentro del concepto niño, niña, de adolescentes, en cambio, la de tribunales de familia habla de interés del niño, niña, adolescente. En otras palabras, eh, los términos utilizados en el Código Civil y en las leyes recientes, eh, son diferentes, ¿No? Eh, así el Código Civil, eh, lo vamos a ver más adelante, esto, eh, tiene que ver con las diferencias de, eh, el lenguaje, ¿No? El artículo veintiséis llama infante o niño a todo el que no ha cumplido siete años, impure el varón que no ha cumplido catorce, y la mujer que no ha cumplido doce, adulto el que ha dejado de ser, o simplemente mayor el que ha cumplido dieciocho años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado a cumplir, ¿Ya? Entonces, eh, para la Convención de Derecho del Niño, eh, todo menor de dieciocho años niño, ¿No? Eso es lo importante y, eh, lo más gráfico. Para la ley de tribunales de familia, niño, niña, es todo menor que no cumplió, eh, los catorce, y adolescentes, que está entre los catorce y dieciocho. En definitiva, eh, no hay una definición de, eh, interés superior del niño, ¿No? Eh, la referencia al interés, eh, de lo, la menor, sin definirlo, ¿No? Puede decirse entonces que el concepto es una de las nociones marcos frecuentes del derecho a la familia. Con dicha advertencia, cabe observar, eh, lo que dice la Convención en su artículo tres, dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicos privadas del bienestar social, los tribunales, la autoridad administrativa, o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. De esta disposición podemos concluir que otorga el interés superior del niño un carácter fundamental con un rol jurídico definido que se proyecta no solo al ordenamiento físico, sino también hacia las instituciones públicas y privadas de bienestar social. Esto ha sido reconocido por el Comité de los Derechos del Niño establecido en la propia Convención por el cual el interés superior del niño es uno de los principios generales de la Convención, ¿no? Considerando como un principio rector guía. Lo anterior permite asignar una triple función al principio, ¿no? La primera es que es una garantía para el menor debido a que toda decisión que concierne al niño debe considerar fundamentalmente sus derechos, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Debe considerar sus derechos, es una garantía en ese sentido que todas decisiones, ¿no? Deben considerar en definitiva los derechos del menor. También a su vez podemos decir que es una norma orientadora, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Es una norma orientadora que no solo obliga a los legisladores y jueces, sino a todas las instituciones públicas, ¿no? Y también, por último, es una norma de interpretación y de resolución de conflictos, ¿no? Que es el tercer fundamento. Entonces, lo primero es una garantía, ¿no? Para el niño, ni adolescente, que finalmente se consideren sus derechos, ¿no? En la decisión que concierne. También es una norma orientadora que no solo obliga a los legisladores, sino que a los jueces y también a todas las instituciones públicas y privadas, ya lo vimos en el artículo tres de la convención. Y, por último, es una norma de interpretación y resolución de conflictos. Es por ello que el límite a la discrecionalidad de la autoridad es la opción de las decisiones relacionadas con los niños. Es el límite, ¿no? Estas funciones son recogidas en la legislación por el artículo dos veintidós del Código Civil. En ese sentido, son recogidas. El dos cuatro del Código Civil, el artículo primero y tercero de la ley diecinueve mil seis veinte de adopción, lo vimos, eh, artículo tercero, el veintisiete, inciso segundo, de la nueva ley de matrimonio. Eh, también, la ley que crea a los ciudadanos de familia, lo habíamos dicho, artículo dos, y la ley que, eh, establece el sistema de responsabilidad de adolescentes. Desde un punto de vista semántico, cabe considerar que interés, en definitiva, eh, para la RAE, implica provecho, utilidad, convivencia, innecesidad. Hay una cierta unanimidad en cuanto a las, a cuáles son las necesidades básicas de, de la niñez, ¿no? Eh, pero cuando se piensa que es lo más conveniente, útil, o provechoso, como lo decía la RAE, surgen distintas precisas, ¿no? Unos pueden considerar que es conveniente es lograr desarrollar al niño fuertes lazos emocionales, otros contar con una adecuada formación espiritual o religiosa, o con una educación que lo habilite para ser adulto eficiente. En consecuencia, la evaluación del interés del niño dependerá de la definición y relación de valores que se consideran importantes en una etapa formativa. Como decíamos, para unos serán, eh, los que estimulan los afectos, la solidaridad, la responsabilidad, ¿ya? Para otros, el orden, la disciplina y la eficiencia. Detrás de esta valoración subyace lo que cada cultura, eh, y cada época considera mejor para el, en función, eh, de un determinado sistema de valores y de representaciones sociales. Los jueces, quienes interpretan el, el principio de entretenimiento en sus relaciones, son portadores de diferentes palabras y preferencias que se utilizan en las prácticas judiciales. Un ejemplo es la sentencia de la Corte Suprema en el caso de la jueza, donde eh, tanto el voto de la mayoría como el de la minoría interpretan de forma distinta lo que es el interés de las hijas, ¿no? En el querido caso de la jueza Atala. Si para el juez, la intromisión estatal en la familia debe ser mínima en razón del derecho de la privacidad. Eh, si para un juez, lógico, eh, digo, la intromisión estatal en la familia debe ser mínima en razón del derecho a la privacidad, considerará como beneficioso para el niño que la justicia interfiera lo menos posible, ¿no? En la decisión de los padres, y en consecuencia tolerará la mayor cantidad eh la los excesos que pueden producirse de parte de los padres hacia el niño. Pero si para un juez, por el contrario, los derechos del niño están por sobre la privacidad de la familia, las resoluciones se limitarán eh limitarán en todo caso a la autoridad de los padres, ¿no? Que es es el juego que hace en principio, ¿no? De interés superior del niño. También Daniel O'Donnell considera cuando se producen conflictos de interés entre un niño y una persona eh o y otra persona como en el caso de una disolución de un matrimonio, por ejemplo, intereses que prevalecen son los de los del niño, ¿no? Eh en este caso también desde otra perspectiva eh cabe preguntarse qué significa eh qué significado tiene la convención califique el interés del menor como suele. Eh quiere significar con ello que los derechos niños son superiores a los de los adultos eh y por tanto priman sobre estos. Bueno, en principio pareciera que la respuesta es afirmativa, ¿no? Ya que el concepto de interés se haya asociado al ejercicio de un derecho, pero el calificativo de superior no tiene esa al respecto, Grossman opina que se ha querido poner de manifiesto que el niño le asiste un verdadero poder para reclamar la satisfacción de sus necesidades esenciales. Simboliza que ocupa un lugar importante en la ley de la sociedad y que ese lugar debe ser respetado. Defender el interés superior del niño implica proteger y defender un interés privado, pero al amparo de un interés social. Por tanto, este interés está unido al ejercicio de derechos fundamentales, lo que debe ser respetado en la distinta etapa del desarrollo de la niñez. Sin duda, este el concepto involucrado tiene una residencia institucional reconocida por casi todas las legislaciones del mundo occidental. En definitiva, podemos concluir que hay una cierta unanimidad en cuanto a un interés que consiste en garantizar al niño el ejercicio de la satisfacción efectiva de sus derechos y garantías que surgen de su calidad de persona humana, los que deben ser respetados en el ejercicio de la autoridad de los padres, en las resoluciones que se dicten los jueces, y en las medidas que se tomen tanto los organismos públicos y privados. Se trata, en síntesis, que se debe asegurar el ejercicio y protección de sus derechos fundamentales y posibilitar las mayores ventajas en todos los aspectos de la vida en perspectiva de su autonomía, orientando, orientado a asegurar el libre desarrollo de su personalidad. Eso es importante, ¿no? El libre desarrollo de su personalidad. De este modo, el interés del niño en materia de filiación llevado a la práctica consiste en prácticamente, permitirle la indagación de su filiación, ya, mediante las acciones de filiación. Sobre todo cuando esta no está determinada, ¿no? Puede ser vinculada a su derecho de identidad personal. Uno de cuyos atributos esenciales, como ya lo sabemos, es el nombre y conocer a sus padres. También garantizarle los derechos que surgen de su calidad de persona humana, los que deben ser respetados por la autoridad de los padres. También permitir manifestar su opinión y tomarle en cuenta de acuerdo a su edad, el grado de desarrollo de su madurez, y en todas las instancias judiciales, transjudiciales que tenga interés en el niño. También permitirle permanecer con el padre que mejora su bienestar físico y espiritual, y al mismo tiempo que facilite la vinculación, su vinculación con el otro padre, en caso de separación, nulidad o divorcio de los padres, ¿no? Y también velar porque se proteja su interés. Para lo cual debe ser escuchado y tomado en cuenta de acuerdo a su edad, grado de madurez, en caso de separación, nulidad, divorcio, tanto en los acuerdos regulatorios como en la mediación, en lo que los cónyuges decían sobre el cuidad personal, regimen en comunicación, alimento y para reposar a los hijos, deben ser escuchados, ¿no? Deben ser oídos en cuanto a, de acuerdo, ¿no? A su edad y grado de madurez. Con eso terminamos lo que sería el principio de interés superior del niño, un principio bastante largo en definirlo, y sobre todo en en definitiva no logramos definirlo, pero sí logramos entender cuáles son sus alcances, cuáles son su sustancia, ¿no? Y es por ello que la definición no se circuncribe a algo en específico, ¿no? Sino que tiene que ver con algo de interpretación y en definitiva que se garanticen derechos en su calidad de persona humana, poder manifestarles su opinión, como habíamos dicho, permitir la vinculación con el padre en caso de separación, nulidad o divorcio, y también velar por su interés y que sea escuchado en caso de que en definitiva haya que tomarse acuerdos regulatorios. Así que vamos a quedar hasta acá, luego viene el concepto de filiación, un concepto que ya habíamos dado, pero es bueno repetirlo. Así que vamos a quedar hasta acá y en el siguiente video seguimos con el concepto de filiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!